17, elegí un número. El 2 vs. Arconia. ¿Quién empieza? ¡NMJ! ¿No se conoce bien? ¿Y vos? 16, Arconia. Más allá. ¡Uuu! ¡Bien! ¡Vamos a todos! ¡Vamos, Tor! ¡Vamos, Tor! ¡Vamos, Tor! ¡Vamos, por Johnny! ¡Discanso! ¡Ya! Entonces, acá en el vinilo Tengo rap, hermano, puede ser, yo le voy sacando filo Entonces, tengo rap, acá siempre descontrola Entonces, en el más allá va a quedar dentro de un método grupo que está de moda ¡Uuuu! ¡Y acá soy tu papi! ¡NMJ! ¡No mames, happy! ¡Uuuu! ¡Vamos, Tor! ¡Vamos, Tor! ¡Vamos, viejo! ¡No mames, happy! Tranquila, hermano, solo un consejo No es que está ruido, es normal que siempre lo dices Entonces, vamos a rapear, porque es normal que acá siempre te calcine Entonces, vos sabés que yo tengo el honor Tu objeto va quedando el más allá En el más allá para el doctor ¡No! 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 Vengo improvisando con el app Sabés que puedo conectar Vos no sabés improvisar Vos te vas para el más allá La verdad te quiero decir, hermano, que a vos te va muy mal Creo que te quiero ver alguna vez en tu día Tener fan por hacer rap ¡No! No entendés nada de esto Simplemente te dejo la gloria Sabés que vengo improvisando Y sabés que paso la rola Sabés que te lo hago así Y siempre tengo la gloria Yo siempre lo que hice fue rap Men, eso nunca pasó de moda Vos no entendés nada que en esto no fluiste La verdad que entiendo que en esto vos te fuiste ¡No! ¡No! ¡Sí! Así ya ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! Vengo y te aporto Sabés que vengo y me comporto Lo único que te digo te vas a más allá Y desde diez metros te va a quedar abierto el orto Brazo de verga Sabés cómo te lo hago No hago rap, pero bueno De nuevo empiezo y no me cago ¡Pof, pof, 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 pof! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Dejá de hacerle cartel a los mochos! ¡Puente, gato! ¡Por vos no esto! ¡No te vas a engordar! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! Vengo improvisando, vengo, sabes que es que esto vale Vengo clavando a otras rimas y sabes que no son iguales Me parece que vos me haces acordar mucho Al típico nervio ese que si es Queda atrás del curso y no lo conoce nadie Esa no parece que es tu cara, es tu cara La verdad que vengo improvisando y esto viene y va La verdad que vos te quedas medio así Hiciste así, me hiciste acordar demasiado Es probado de no te drama Mira que feo que sos y lo entiendo Cada vez que improvisando tengo la demencia Me parece que vos te dedicas mucho a descansar Pero mientras más descansas se te achica la inteligencia ¿Dónde está tu rap? Yo solo quiero ver ¿Dónde está? Me parece que vos te vas para atrás y te escondés La verdad es que vengo y acá ando Pero normal que adelante de todos te esté humillando Porque arranco desde abajo, sabes que vengo y encajo La verdad es que vengo y me enojo y por eso te rompo el tajo Me parece que vos sos un cangrejo Pero sos un bello ¿Qué te pasa che pedazo de groupie? Me parece que este rapero no, esta es una pussy Entonces puede ser que yo siempre avalazo En la escuela es un descanso y voy a acompañar el asiento de Luli Si te sientes dos hermanos que están acá siempre voy a delinquir Entonces puede ser mi rap sale potente Quédate tranquilo que en tus temas te apoya la gente No tengo nada hermano en el club, siempre vengo improvisando Porque la verdad vos sabés que siempre te gano Mi sueño es ranchar y el tuyo sería el tema del verano No te quedas de N No te voy a querer parecer 10.9 FM Entonces puede ser que arranco decía Entonces FM yo frecuentemente me lo diga ¡H catch!